Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, Rubén, lo primero que te voy a preguntar es, como siempre, un Daniel es jugando ahí al límite, pero usted es consciente hasta dónde se juega. Sí. Jugar es una forma de decir, ¿no? Con mucha bronca, digamos, con bronca. Yo lo cuento breve y ustedes después se preguntan, pero yo hubiese preferido cuando nos sentamos a... nos sentamos, que en vez de hacer esta propuesta que ya les explico, si ustedes quieren, que es una burla, una provocación, hubiese preferido que nos dijeran, miren muchachos, no tenemos propuesta. Hubiese sido más serio. El tema es que si vos me ofreces pagarme la inflación de julio, los primeros días de noviembre, nosotros estamos recamando de julio en adelante, la de julio, pagarla en noviembre. O sea que me estás poniendo que voy a... cuando cobre eso que vos estás proponiendo, yo voy a tener un exterior o el salario del 30%, voy a estar peor que en el momento este, en el que tendría que decir que sí a la propuesta. Una burla. Si a eso le agregamos que es el negro, y que lo van a blanquear en enero, por lo tanto los jubilados lo van a terminar cobrando en marzo, al jubilado tenemos que decir que la inflación de julio la va a cobrar en marzo. No, realmente, muy, 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 muy provocadora la propuesta. No le voy a usar otras palabras que le voy a usar en algún momento, porque estoy un poco más tranquilo, pero la verdad que es una... Pero cuando Daniel le dice, los vecinos se van a hartar de putearnos, y recién ahí esta gente, usaste otra palabra, van a entender y cambiar el discurso. Sabe pasar eso, eso es lo que sabe pasar, ojalá que pase. El problema es ese, no conocemos otra forma de protestar, yo sé lo que es, comprendo perfectamente al ciudadano, al vecino, al contribuyente, al otro laburante, y si hay gente que la afectamos y son laburantes como nosotros, la entendemos, la entendemos porque vivimos con ellos, los conocemos, tenemos parientes, tenemos vecinos, conocemos comercios. O sea, lo que quiero decir es que, casi que te diría, mesodilidarizo, pero lo que nosotros le estamos haciendo, no lo estamos haciendo porque seamos dañinos, lo estamos haciendo, y ahí es donde yo vengo y le digo, ya no nos miren más a nosotros, por favor mírenos al internet, porque esta propuesta es una provocación para que nosotros reaccionemos. Ahora, los que siempre terminan, me incluyo, terminamos quedando al medio de ustedes, somos los vecinos. Sí, 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 lamentablemente. ¿Y frente a eso? Y eso es lo que estoy diciendo, que no tenemos opción, no conozco. Y como me han apurado más o menos en estos días con este tema, yo pregunto, ¿cómo está bien? Yo, yo digo que nosotros no conocemos. Si alguien tiene y viene y me dice, mira, en tal lado la están haciendo de esta manera la protesta y está teniendo efecto, bueno, la copiaremos, vemos qué hacemos, pero mientras tanto está en la ley, está en la constitución, el derecho a protestar, y estamos haciendo todo dentro de la ley, no nos hemos portado mal, todo lo contrario que dice Pasadarín, no nos hemos portado mal, no hemos sido valientes, esto no es político, nada, sí, sí. Y el gobierno municipal, ¿no está también haciendo un juego, su propio juego, como dilatando la cosa demasiado? La verdad que habría que preguntarle a ellos, no se sabe. Yo, una vez que esto ocurre, esta cosa, surgen un montón de hipótesis de por qué pueden llegar a esta locura, para mí no es locura, proponernos eso, saben que lo íbamos a rechazar. Pero temprano se van a terminar sentando y dando la mano, eso se sabe ya. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué todo esto ahora? Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, pregúntelos a ellos, ellos son los que nos han hecho la propuesta. Nosotros estuvimos con la expectativa de cobrar el mes pasado, julio, agosto. No, ya no cobró en julio, no cobró más agosto, no cobró en septiembre, no cobró más octubre, no voy a cobrar noviembre, una parte así, en negro, no, no. Sí, sí. Te transmito lo que te quiere preguntar, Jorge Cuadrado, en piso. Rubén, colócate los auriculares, por favor. Bueno, ahí ya te va a preguntar, colócate el auricular, por favor. Jorge, te está escuchando, Daniel. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. No, no se escucha. A ver. ¿No escucha? Hola, Rubén, buenas noches. Yo no escucho nada. ¿Escuchas? ¿No? ¿Con el otro tampoco? ¿No estás escuchando? A ver, ahí, ¿escuchás, Rubén, ahí? Bueno. ¿No? ¿Vos? Bueno, a ver, le transmito yo la inquietud, Jorge. Yo iba a decir que se puede decir cualquier cosa, Daniel, en menos que es un improvisado. Una cosa es que la municipalidad presente una propuesta porque no tiene otra cosa para presentar, porque no tiene más, porque no tiene más plata. Y otra cosa es que sea una provocación hecha a propósito. ¿Qué piensa él? Independientemente que le tenemos que preguntar a la municipalidad, pero ¿qué piensa él? Escuché la última parte, la provoca. Bueno, a ver, repetí, por favor, Jorge, el comienzo. Sí, te decía, Rubén, que hay algo, muchas cosas podrán decir vos, menos que sos un improvisado en esto. Entonces, mi pregunta es, una cosa es que la municipalidad haga esa propuesta porque no tiene un mango, y otra cosa es que sea una provocación, que lo tenga, pero que lo esté provocando a ustedes para que salgan y hagan esto, y no sé qué podrá ganar la municipalidad con eso, pero bueno, suponiendo que gana él. Claro, ahí está. Pero vamos a aclarar dos cositas rápidas, porque yo digo eso, digo la propuesta, y después digo, ¿por qué tengo tanta bronca? Primero, porque nos consta que la municipalidad tiene mucha plata, mucha plata para cubrir este pedido que estamos haciendo nosotros, que quede claro. Y si no, nos detenemos, vamos a preguntar por qué crees eso, y te voy y te doy algunos datos. Segundo, acuérdense, perdón por la tuteada, acuérdense que la vieja premisa del 50% que veníamos, la traemos de la época de Mestre, de Mestre Padre, la premisa de que por municipalidades del tamaño como la nuestra, los sueldos no tenían que ser superiores al 50%, y que cuando nos pasábamos de eso, las cosas que se nos decían, hoy estamos muy por debajo del 50%, o sea, estamos debajo del 50%, estaba la plata y hacen este tipo de propuestas. Yo, la verdad, no lo sé, no lo sé. De todas las hipótesis que he escuchado, menos la de Paserini, que no resisten menos la análisis, no sé si no han escuchado lo que dijo, pero es probable que ellos, les viene bien confrontar con nosotros, porque nosotros nadie nos quiere, y en particular quien habla. Entonces, confrontar con nosotros ganan como yo he escuchado, hoy los vecinos se ponen del lado de ellos, que está bien, que quieren secretos municipales, que son unos vagos, todas esas cosas... Eso por lo menos al principio, después ya la cosa no es así. Así es. No, yo para tratar de buscar alguna explicación, que yo no la tengo, pero que es la que más se me aproxima a la cabeza en este momento, que puede ser que estén buscando eso, pero que efectivamente, si esto pasa, en el último conflicto, en el último, que no es tan lejano, que yo ya dije, bueno, ya está, ya aprendimos la elección, no creo que vengamos de nuevo con este tipo de cosas, y eso vino con una peor, a la tercera semana, cuando ya era mucho fastidio de la opinión pública, pero muchísimo fastidio, se decía ya de todo, ya arrancó la semana esa, y bueno, y ahí es donde yo noté que empezaron a cambiar, de parecer, frente al pedido, que tampoco fueron a ver otro mundo, fuimos los últimos en cobrar. Si yo les pongo ejemplo, mire, este ejemplo sirve, yo le digo, ustedes son la única patronal, que no están teniendo en cuenta que la inflación no es del 1,5 o 2%, sino que es 4 meses superior. Le pongo de ejemplo las patronales privadas, que han hecho reapertura de paritaria, después de tenerla cerrada, han tenido que levantar. Pero me cruzo la calle y les digo, mire, si no, vean el socio, ¿qué hizo Schiaretti? ¿Qué hizo Schiaretti? Aparte de hacer un acuerdo, o dar, lo que fuera, el acuerdo que hicieron los GEME, está a estar con el Schiaretti, y lo hago yo con las dos manos, el primero, no el que mejoró después, el primero lo haga yo, porque les pagó la inflación vencida, y les está pagando inflación a vencer, o sea, les está pagando a cuenta de la próxima inflación. Y encima, después que termina, él ve esto que nosotros estamos diciendo, miren que la inflación sigue y sigue, el 7, el 7, el 7, y agarro y adelanto, adelanto un porcentaje, y lo trajo para adelante, lo hizo en el semestre paso, y lo hace ahora, y esta gente, teniendo la plata, y estando en las circunstancias que estamos, a mí me parece que, Rubén, la verdad, pocas veces nos sentimos con tantos lazos, sí. Una última pregunta, quería una precisión respecto de qué de lo que dijo Daniel Passerini, te parece que no tiene pie ni cabeza, no tiene sentido, no me acuerdo bien la expresión que usaste. Y lo escucho yo al Daniel, no lo respeto, pero se ve que alguien le dijo, a Saria habla, porque está anda Daniel y le diciendo que nadie habla, sí. Justo él, pobre dije al principio, tuvo que salir y decir, no sé, yo no estoy en la mesa. Ah, bueno, qué problema que tenemos, yo no soy del sector que negocia, ah, segundo, y gran problema, para él, no para mí. Y entonces tuvo que ensayar dos explicaciones, que la verdad, violencia, mira, ya hemos aprendido nosotros que la violencia, las roturas, los choques, lo que sea, se nos vuelve en contra, ya lo hemos aprendido. Así que parece una señora, y tenés en el entrepaso, y en este, no ha habido un solo, un solo hecho de violencia, Passerini, ni uno solo. Y encima, también va y mete el tema de que está la política metida, que acá no se puede dialogar así, que hay interés, no, no, está bien, está bien, Daniel, yo lo respeto, lo conozco de años, pero lo mandaron al frente en esta, a poner la cara, y justamente, no podía ni contestarlo, cuando le preguntaban, o le sugerían cosas, no podía ni contestar, porque él le decía, no sé, dice, yo no soy, no estoy en el Ejecutivo, no estoy en la mesa de negociación, es una cuestión de la mesa de negociación, bueno, y entonces que salga, los que tienen que salir, no, no, no me voy a meter, que salga el que quiera, pero él, las dos cosas que dijo, las tres, cosas que están totalmente fuera de lugar, Rubén, gracias, muchas gracias Rubén, muchas gracias, gracias Néstor, gracias a usted, como siempre por la oportunidad, muy amable, la dejó picando, para que responda, el viceintendente de Alie Pesarini, hay otro móvil, en el cual, no sé si está el viceintendente, o qué, hasta él solo, sí, buenas noches, Daniel, cómo andas, qué tal, buenas noches, Lalo, Jorge, Roberto, Laura, los que estén ahí, ahí la dejó picando, Daniel, o sea, respecto de, quiénes están en esa mesa de negociación, porque, digamos, usted no está, quién es la figura, la contraparte de Rubén, Daniel, a ver, son años, que la ciudad sabe, cómo son estos conflictos, ustedes describían, cuestiones de estrategia, de cómo se llevan las cosas adelante, hace dos años y diez meses, nosotros, no tenemos la misma lógica, que tuvieron las gestiones anteriores, que llevaron a la ciudad al hundimiento, y que llevaron, entre otras cosas, que el presupuesto municipal, lamentablemente, estuviera a disposición de un solo sector, y que el resto de la ciudadanía, no recibiera las obras, que la ciudad necesitaba, nosotros, hemos venido, para ordenar las cuentas municipales, y para decidir, lo que los ciudadanos piden, nosotros no nos metemos, en las decisiones, que toman los encuadramientos gremiales, somos respetuosos de eso, lo hemos demostrado, pero claramente, tenemos que respetar, las políticas públicas, que fijamos, un municipio, que estamos en emergencia, económica, ambiental, desde el día, que asumimos, y que nosotros, con decisiones, y con un respeto, a las cuentas públicas, estamos cumpliendo, cada una de las situaciones, que acordamos, con el SUEM, tenemos un acuerdo vigente, en el cual estamos cumpliéndolo, en el cual, hoy se depositaron, todos los sueldos, del mes de septiembre, y se han depositado, ya con la incorporación, de forma remunerativa, de todo lo que se venía, cumpliendo, en el acuerdo, como partes no remunerativas, ahora pasó todo, al básico, y eso impacta favorablemente, y claramente, que sabemos mejor, que nadie, el impacto, y el desastre, que hace la inflación, en todos los sectores, y obviamente, atento a ello, cuando vamos a una mesa de negociación, lo hacemos de manera responsable, lo que yo digo, sostengo, y sostenemos siempre, desde la municipalidad, que si hay una mesa de negociación, los problemas se resuelven ahí, y no en la calle, la calle, es el escenario, donde se le complica la vida, al resto de la ciudadanía, y de eso, no somos responsables, nosotros no salimos, de una mesa, a romper un acuerdo, pero nosotros, somos los que estamos, sosteniendo responsablemente, una forma, de negociar a favor de la gente, no a favor de un solo sector. Daniel, dejame insistir, en algo que comentábamos temprano, e incluso esta mañana, y ayer, y casi en todos los conflictos, llevamos muchos años, de conflictos municipales, todos son muy parecidos, este tipo de conversación, y entrevista, la que tuvimos recién con Daniel, la que tenemos ahora con vos, la hemos hecho, cientos de millones de veces, y el problema, es siempre el mismo, tensamos la cuerda, digamos, o apretamos, hasta que el vecino, no da más, y entonces recién solucionamos el problema, ¿por qué no adelantamos la película, y solucionamos el problema ahora? Porque van a, o sea, si seguimos así, pues de nuevo, los municipales, la calle, las protestas, los comerciantes, que se quejan, todos, ya la vimos esta película, Daniel, ¿cómo podemos pasarla rápido, y llegar al final? De la única forma posible, que es haciendo una negociación racional, y nosotros cumpliendo lo que nos pide la gente, que es cuidar los recursos de la municipalidad, cuidar los recursos que son, para las obras, para los salarios, para todos los encuadramientos gremiales, a nadie escapa, que estamos con una situación compleja en el transporte, sabemos que, de ninguna manera, los vecinos y las vecinas, pueden ser rehenes de este conflicto, un conflicto que reitero y subrayo, no originamos nosotros, desde la administración pública, nosotros estamos cumpliendo un acuerdo, que firmamos las partes, en un conflicto anterior, y la lógica del conflicto, no es una lógica, que esté impulsando el municipio, cuando hago mención a que la política, no tiene que meterse en estos conflictos, porque cuando se mete la política, en una discusión salarial, claramente siempre pierde la gente, lo digo en función de eso, no lo digo en otro sentido, y mi decisión siempre, y la de nuestro intendente Martín Yarllora, no es contestar agravios, chicanas, sino darle respuestas a toda la gente de la ciudad, no puede ser que históricamente, cada vez que hubo un conflicto, resolverlo de manera rápida, o como quiere, una sola de las partes, terminemos perjudicando al resto de la ciudadanía, eso no corresponde, y nosotros vamos a ser respetuosos, pero resolviendo las cosas en la mesa, donde se tiene que resolver, que es una mesa de negociación, racional, seria, donde se puede poner de acuerdo o no, pero no en la calle todos los días, poniendo a la gente de rehén, en un momento muy difícil, donde todo el mundo la está pasando muy mal, no hay un solo sector, que hoy esté perjudicado por esta situación. Bueno, pero a ver, tiene una lógica el reclamo gremial, que es que la inflación, se disparó mucho más arriba, de lo que se pensaba, cuando se discutía antes, cuando se discutió antes, Daniel le dice, esto no lo sé, no me consta, que si aceptan la propuesta de ustedes, a la que le denomina que es una burla, pierden el 30 o 40% de los ingresos, porque dice que le están ofreciendo pagar a fin de año, la inflación de julio. En negro. Y en negro, y además, porque dice que recién la van a blanquear en enero, ¿es así o no es así eso? Todos los acuerdos, Jorge, de que yo tengo uso de razón, de que estamos nosotros en la agencia municipal, lamentablemente, la inflación, es la que viene condicionando todo, y hemos hecho cada uno de los acuerdos, respetando lo que acordamos. La posibilidad del municipio, de disponer los acuerdos, es la disposibilidad de la cual, puede cumplirlos. Nosotros no hemos incumplido, ninguno de los puntos de la negociación anterior. Este reclamo, que surge ahora, de manera intempestiva, de manera no acordada, obviamente tiene que ver, no somos ingenuos, y sabemos que la inflación está pegando, y está pegando duro. Y nosotros vamos a reconocer, cada punto de impacto de la inflación, en los acuerdos, de la forma que los podemos cumplir. Y los estamos cumpliendo. El trimestre anterior, se está liquidando, y está ya siendo remunerativo, en la incorporación de la liquidación que hicimos ahora, porque es lo que habíamos acordado. Si hay una forma de cambiar la propuesta, si hay una decisión de hacerlo de manera diferente, entiendo que de esta manera, no es la forma en la cual se debe hacer. Claramente, yo no voy a condicionar, ni le voy a decir, a quienes están protestando, cómo tienen que hacerlo. Si estamos fijando cuál es nuestra postura desde el municipio, que es una postura racional, responsable, y pensando en el 100% de los cordobeses, que viven en esta ciudad, y que nos eligieron para administrar la municipalidad. La municipalidad no la administran más, otras corporaciones como pasaba antes. Hoy nosotros somos los responsables, de la administración del municipio, y lo estamos demostrando. Hemos resuelto una deuda externa, que era inmanejable, y la hemos reestructurado, y la estamos pagando. Una deuda que no tomamos. Reconvenimos todos los problemas que tenía el municipio en materia financiera, y los estamos resolviendo. Estamos cumpliendo con todos los encuadramientos gremiales en los acuerdos que hicimos, de manera responsable y racional. No vamos a apartarnos de esta forma de hacerlo. Y a la inflación la tenemos que enfrentar con responsabilidad, sabiendo que podemos cumplir. Y lo vamos a hacer. Y cada punto no remunerativo, en el momento que corresponda, se incorpora como lo estamos haciendo ahora. Por lo tanto, reitero, no voy a contestar cuestiones que no debo hacerlo, porque no soy dirigente sindical, soy el viceintendente de la ciudad.